¡Hola! Estamos de vuelta y estamos pues, ya estoy en compañía de dos bellezas, en especial de Greta Laguana. ¿Cómo estamos? Bienvenida al programa. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Súper contentos de tenerte nuevamente con nosotros y que pues nuestras pantallas puedan servir a que mucha gente más pueda conocer el talento maravilloso que tienes en esto de la música, ¿no? En esto de transportar realmente melodías y mensajes en cada una de tus canciones. Así es, así es. Cuéntanos, ¿dónde te estás presentando? ¿En qué lugar nosotros podemos disfrutar de tu música, de tu voz y todo? Bueno, actualmente estoy en Café Lounge Roma los jueves y sábados a partir de las 7 y 30 de la noche. Estoy en el Café Paris jueves, viernes y sábados a partir de las 6 y 30 de la tarde. Y estoy también, a ver, en el Roma, en el Paris, en Casablanca Restaurante, perdón. Hay que hacer muchos lugares, Casablanca Restaurante, sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. ¡Ay, ay, ay! Entonces tenemos varios lugares para poder visitar y, por supuesto, compartir tu repertorio y todo. Y de hecho también, de hecho también, Gretel nos pregunta a muchas personas si de repente pueden contar con tus servicios profesionales, de repente para un cumpleaños, una presentación. ¿Sí se puede? Sí, cómo no. De hecho, muchas personas me llaman para bodas, para cumpleaños, bautizos, etcétera. Entonces, señores, al número de alfórico que tenemos en pantalla, ¿correcto? Sí, que está en pantalla, sí. Simplemente para que puedan disfrutar, pero para que ustedes puedan seguir disfrutando lo mejor de la música con Gretel Aguana, en vivo y en directo, señores y señores, para todos ustedes. Gretel, ¿qué nos vas a cantar, mi amor? Bueno, voy a interpretar un tema de popularizado la voz de Camilo VI, pero actualizado, es una versión actualizada por esta artista, Nati Peluso, Vivir así es morir de amor. Simplemente, Gretel, la cubana para todos ustedes. ¡Gretel, la cubana! ¡Gretel, la cubana! ¡Gretel, la cubana! Se potera, mi ser, mi serenidad Se vuelve locura, se vuelve locura Dime quién nadie me lo muere Se vuelve locura, voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y después se que mi alma llora Ya no puedo, ya no puedo 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 Para haberlo dado momento Dime quién decir, si querés morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor Quiero más vida que su vida Que la colina Quiero vivir así, si querés morir de amor Se bendiga de sus besos Su amiga, claro yo quiero ser más que eso Me lo muere, ya no puedo, ya no puedo Voy a ver así, si querés morir de amor Voy a ver así, si querés morir de amor Vivir así, si querés morir de amor Oh 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 Ahí está el público, pues la gente en las redes sociales está enseñando el movimiento total, pues con Grete La Cubana. ¡Gracias! Mucha espina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy lo peor que te ha pasado y que te tengo embrujado, dicen. Mucha espina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy. Cata, negra y mala suerte, este cuece a documento. Mucha espina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy. Esciendera, hechicera, paquitera, que sea lo que quieran. Oh, y se formó salsa a los cubanos, en Jenny Finra TV, como dice, y como dice todo. Poca rosa, poca cosa, poca rosa, poca rosa, poca rosa, poca rosa, poca rosa. Grete La Cubana. Poca rosa, vamos. Mucha espina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy. No me importa lo que hablen de mí, por si tú quieres saberlo. Y la poca rosa, y poca rosa, dicen que soy. Que soy dominante, que soy arrogante, eso dicen. Y a mí no me importa, a mí no me importa, no. La, 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 la. Oye, y como dicen que soy. Mucha espina, poca rosa, y poca cosa, dice que soy Que sigan hablando de mí, porque eso me hace feliz